Esto es un poco de... ¡PARATE MALPARÍA! ¿Cómo es ese marica? Entonces... ¡Ay, verdad, muchachos! Es que Peli ya tiene novia. Entonces... O bueno, no sé, ustedes verán. ¿Quieren que les cuente o no? Si quieren, les cuento. Si quieren, les cuento. Bueno. Pues hace unos días... Bueno, hace unos días, no. Hace unas semanas. Peli conoció a una vieja. De Montería. Y pues nada. Con la vieja ha estado como... O sea, el marica ha estado feliz con la vieja. ¿Sí o qué? El marica ha estado feliz. En esos días estaba en Montería. Solo que él no les había dicho. Él había ido a Bogotá. Pero después de irse para Bogotá, se fue para Montería. Y nada, parce. Pues la pelada es una morenita ahí. Con afro toda la vuelta. Pues yo no sabía que Peli le gustaban así. Pero sí la hizo debutar. Es una morenita ahí con afro. Pues no sé. O sea, la verdad, de más que debutó. De más que debutó porque se fue para Montería. En ese momento pues ya estaba llegando. Entonces, pues ya llegó. Solo que se está cambiando. Pero había que prenderlo. Pues había que prender el directo. No el... Ajá. Estaba hablando vos de mujer de gran puta. Pero sí, bueno, Peli tiene una novia en Montería. Peli tiene una novia en Montería. Esa es el chisme. Ahí llegó. Estaba hablando de mi bebé, vos pedazo de mierda. Sentate en tu silla. No. Sentate en tu silla, esclavo. No. Sentate en tu silla, esclavo. Me voy a obligar. Sí, vaya, vaya. No. Nietzsche. Sentate o cuento lo tuyo, Bonorrea. Acaba de contar de mí. Que embarazaste a... Ajá, ajá. Sí, ve, gran puta. Ajá, sí, pilla. Bueno, en realidad sí estaba con mi bebé. Con su mamá. ¡Ey, ey, ey, ey! Peli tiene novia afro. No, ya que no tiene novia afro. Yo bien racista, weón. Mentiras, mentiras. Pero no. No es mi tipo. Mi tipo de mujer es más o menos como la mamá de Román. No estoy diciendo que es como mi tipo de mujer. Cale, chiva. No estoy diciendo que me follo a tu mamá. Estoy diciendo que tu mamá es mi tipo, weón. Pero me follaría a tu mamá. Mentiras. Que estaría con una mujer como su mamá. O con su mamá. No. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¿Está? ¿Está, boludo? Robancó peluca. No, la... Ey, respet... Ey, te han dicho que tu mamá sos vos con peluca. Que respeten a mi bebé, weón. Hacela a respetar. Me está haciendo respetar a tu mamá, weón. Pelé Steam gótica, tetona. Papi, yo soy Tim lo que atraviese, weón. Y a barbita, yo les dije que me iba a dar crecer la barbita. Paré un idioputa indigente, paré un loco, ¿no? No, que sí. Yo les dije que me iba a dar crecer la barbita. Y ya llevo tres días sin afeitarme. Tres o cuatro, no me acuerdo. Hombre, Keiner, gracias por la descripción. Muchas gracias, Keiner. Afe, por la descripción. Te quiero mucho. La buena Keiner. Que yo te haga un numerar que es una semana. Tres días más. De aquí al jueves. Miércoles, por ahí. Y ahí veo, si ahí veo que sigo muy feo, weón. Me la quito. Pero me la va a dar así. ¿Qué puta se apagó esa luz sola? ¿Vos viste? ¿Qué? Se apagó esa luz sola. De buena. Y no es la que me controla, Valeria. Esta luz de... Esta luz, la apoya contra la Valeria. Esta luz de acá. No tiene, no hay como... Se apagó sola, marica. Guau. Pero bueno. Estos pelos de guada, qué peli. No, no me va de la auto encima que me veo lindo, weón. No me veo mal. Cierto que no, vamos chito de mocho. ¿Qué vas a decir, hijo de puta? Marica, se ve horrible, weón. Uy, hay ganas de ese, weón. Si se lo tiran acá al frente, le darían ganas de omitar. Es que se ve re mal, tampoco. Puta, me veo horrible, gas. Me faltaría afeitarme aquí el cuellito y ya. ¡Uuuh! No, me toca perfilarme la barbita y ya. Me toca perfilarme la barbita y ya. ¿Qué tenías en el bolsillo? ¿Qué tenías en el bolsillo? Déjame mostrar qué... Miren lo que tenía Roman en el bolsillo. Oye, todo lavado, weón. Uy, no, marica. O sea, que lo desperdiciaste, nunca lo usaste. No, marica. Pero es importante, siempre salgan a la calle armados. ¿Para qué? Yo tengo un condón en mi riñonera. A ver, pero hay dos años, weón. Si, marica, estoy esperando un uso hace dos años. Yo creo que me lo voy a gastar ahorita en un pedazo, weón, porque... Yo creo que si mis condones hablaran, esos piensos tuvieran depresión, ansiedad. ¿Para qué, weón? Si se ve una chimapel, le falta más barba nada más. Bueno, sí, le falta más morbita y ya. Pero sí, siempre salgan con protección, muchachos. Pero sí, uno nunca sabe. Usted nunca sabe cuánto se la trae, esa es una culiada, weón. Usted nunca sabe. Entonces, ajá. Es que Román Parra es el cereal del D1, peli, el Chocapic. Marica, po, yo con esta mierda acá no me voy, venga, yo me paso del lado. Ah, bueno, sí, deberíamos de cambiar. Epa, para poder poner el micrófono más acá. Epa, yo sí decía que me sentía raro, que me sentía como al revés. Ya, ahora, epa, ahora sí. Mucho mejor, mucho mejor. ¿Cómo es? Es que Román sí vive un latigazo, siente miedo, nostalgia. Ganó Venezuela. ¿Ganó Venezuela? ¡Jueputa! 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 Yo hubiera metido todo mi patrimonio a Venezuela, ¿cuánto, cuánto estaría pagando Venezuela hoy? Literalmente. Yo le pagaba por ahí cuatro veces. Le metí a 500 palos y me ganaba 2 mil. ¡Me cago en la puta! Ahorita estaba escuchando gol, gol, y yo, marica, pero gol, ¿de quién si no estaba ganando Colombia? Ahorita pide un domicilio y me dice, coño, chamo, ¿cuál de Venezuela? Ey, 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 acabaron de escuchar a ese hijueputa. Ey, muchachos, yo ya les conté que ya tengo por fin internet Movistar, huevón, por fin. Papi, mil cuatrocientas megas de descarga y de subida y mil, 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 mil doscientas por ahí. ¿Qué? Sí. No. Sí, se lo juro, marica, se lo juro. O sea que para jugar FIFA y no te da lag. ¡No! 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 De verdad, de verdad. No puedo creer. Para ver los directos de Mr. Stiel no se me laggea. ¿Qué? Sí, sí, sí. No, no, no. Te lo juro, te lo juro. Es un sueño. Gracias, Movistar. Por fin en mi casa, Gonorrea, por fin. Pedir, Román, dijo que la min llama al más que Belingol. Sí, toda la misma. Uy, Román, vos sos cuida. Marica, la gente que sepa de fútbol. Uy, Román es tan estúpido. La gente que sepa de fútbol va a decir lo mismo. Actualmente la min llama al es mejor que Belingol. ¿Por qué? Usted ve el regate que tiene la min llama al. Me vas a decir que es mejor Belingol en regate que llam al. Ni por el hijo de puta. A ver. De pronto el regate es más rágil la min. Dando pases. Belingol. Haciendo goles. Belingol. De cabeza. Belingol. Mentalidad. Belingol. No, mentalidad no porque es que ese hijo de puta tiene 16 años. Experiencia. Belingol. Me paro duro por la min. ¿Qué más? Me paro duro por la min. ¿Qué más, güey? O sea, qué putas. Dios mío. Yonarias es mejor que la min. Oiga. Yonarias es mejor que Gamintamal. Pero toda la vida. Toda la vida. Jamás. Ay, Román. Se diga que. Ay, no. Román es tan tonto a veces. Especiales que la cámara la veo como. Gamal es mejor. Sin pilla. Ah, usted llama Camila. No, usted no pide de fútbol. Ey, 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 ey. Ya pues con mi bebé. Le daré un mensajito. Demás que está ocupado con algunos niños. O sea, porque están jugando fútbol. O sea, no, o sea. Marica. O sea, usted llama a J.H. Y J.H. siempre es jugando play con niños. O sea, pero. O sea. Jue de puta. O sea. Escogí. Hice una mala lección de palabras. O sea, J.H. siempre mantiene jugando fútbol con los niños. Pero malísima, conorrada. O sea, o sea, mantiene jugando fútbol con los niños. Mantiene jugando play con los niños. O sea. Usted me entiende. Usted me entiende. No, no. J.H. es un pan de Dios. J.H. no hace nada malo. Uy, gas. Bueno, rea. ¿Y saben de qué? Muchos saben de qué me di cuenta hoy. Creo que quebró un negocio aquí en la ciudad, weón. Creo no. Lo quebró. Creo. Dejó a una familia sin comer. Creo que dejó a una familia sin comer. ¿Ustedes se acuerdan del clip todo famoso de que se volvió viral en el 2021? Que yo era jugando Warzone con Pablos y me quejaba de unas papas llamadas Bravato. Hoy, para ese video, quería ir a probar otra vez las alchipapas de Bravato. Ya no existe Bravato. Quebraron.